Música A acuerdo de, obviamente, de un Atlas Claro Estamos llegando a Durkhan, Carolina del Norte Carolina del Norte, a probar el nuevo Volkswagen Jetta 2019 Este mismo vehículo se llama Vento en Argentina No sabía Esto es un auto muy lindo, un auto cómodo Bueno, vamos a ver de qué se trata esto Vamos a disfrutar en la conquista Un nuevo programa con amigos Bueno, esta es la ciudad de Durkhan Una ciudad relativamente pequeña Que está teniendo un gran auge en la construcción Está creciendo mucho Bueno, y acá, como ven Están haciendo el recibimiento a la gente de Volkswagen Mañana van a hacer las pruebas dinámicas del auto de Jetta El día previo es así Un poco para conocer a la gente Y estar un poco más con la prensa Y acá van a explicar todo lo de mañana Y obviamente vamos a comer bastante Y tomar un poquito Porque hoy no se maneja Bueno, esto es la previa de Volkswagen Jetta 7 menos 10 de la tarde Y ya viene la cena Y ya viene la cena Se cena temprano Bueno, es momento de ir a probar el nuevo Jetta Acá nos toca un color muy original En la nueva versión que vamos a salir a probar Con nuestro amigo Emilio ¿Dónde iremos a parar con Emilio? No tenemos idea Comenzamos un nuevo programa La Conquista Un programa distinto Estamos recorriendo la ciudad de Durán En Carolina del Norte Contame un poquito, Emilio ¿Qué estamos viviendo? Estamos aquí en una ciudad muy bonita Que va a servir de medium Para la prueba del Jetta Realmente me impresiona lo primero El color orange En general el auto luce muy bien Tiene mucho espacio Yo veo un interior además de amplio Elegante Lo han modernizado bastante Lo han modernizado bastante Esa es la palabra Y nada, vamos a ver cómo se comporta ahora en la carretera Y lo realmente novedoso en este auto Es su transmisión La caja es totalmente nueva De 8 velocidades 8 velocidades automática Automática Automática, sí Y muy llamativo es el tema del precio Porque el precio mínimo con caja manual Arranca un poco por encima de los 18 mil dólares Aquí en Estados Unidos A un tope de 28 mil dólares Casi 29 Casi 29 Exacto O sea, es muy competitivo con el precio Por la calidad de materiales que tiene Y lógicamente también No he podido prestar mucha atención en eso Pero lo que recuerdo Es que el consumo de gasolina Es muy bueno Es muy bueno Tiene un promedio de 30 millas por galo Exacto Exacto Correcto Y el andar se nota un auto sólido Y sereno Porque no tiene ningún tipo de ruido La insonorización del habitáculo es muy bueno Bueno, ahora pasemos a disfrutar un poquito Como siempre en estos viajes Vamos a lugares normalmente muy lindos Pero para llegar al lugar muy lindo A veces nos perdemos Y diría que la mayoría de las veces nos perdemos ¿Vas o menos? Bueno, seguimos acá en la concha Y estamos tratando de encontrar el lugar Para ir a almorzar Acá cambiamos obviamente el manejo Porque bueno, ahora maneja la persona que sabe Y yo voy un poco de turista Conociendo y de navegante Sigo disfrutando el Jetta Y espero que ustedes sigan disfrutando de la conquista Bueno, ahora vamos a ver ¿Qué nos trajo Al en este programa? Porque él dice que trabaja todo el día Pero últimamente está dando pocos autos Así que lo vamos a tener que dar un tirón de oreja Pero bueno, vamos a ver qué auto nos trajo Cuando te compras un RS de Audi Estás comprando la herencia La historia de las carreras de Audi Y me encanta que ahora viene enmarcado Con la palabra 4 Aquí delante para verificar Para recalcar lo que estás comprando Esto compite directamente con el AMG C63 Y con los M4 Es la competencia fuerte De esta belleza agresiva Pero al mismo tiempo suave Debajo de este capó Lleno de curvas Y lleno de líneas Vive un motor 2.9 V6 Doble turbo Que produce una cantidad de fuerza Que tú no sabes cómo usarla Estoy seguro de eso Además, transmisión V8 Tiptronic automática La velocidad de cambios es impresionante Audi 4 controla las fuerzas En las cuatro ruedas Distribuidas 40 adelante 60 atrás Pero cuando es necesario Hasta 85% Va a las ruedas de atrás Otra cosa súper importante Es el torque vectoring Que te ayuda derecha o izquierda A mantener la estabilidad del auto Y controlar la fuerza en curvas Súper importante Al principio Cuando yo empecé a manejar los autos Que tenían eso la primera vez No entendía muy bien Y no quería Porque recuerden Que yo siempre quiero Un auto que yo maneje Yo no quiero un auto Que me maneje a mí Pero hay cosas como esa Por ejemplo Que cuando estás en curvas fuertes Son increíbles Otra cosa importante Que ayuda con el peso Es que es la plataforma De Volkswagen Que se llama MLB MLB Evo Mucho, mucho más liviana Muy bajito Miren mi mano Con toques todo negro Aquí enfrente Confidente Ancho Lindo Espacioso El toquecito ese Que le ponen rojo RS5 Que lo marca muy bien La mirada Las luces que tiene Son súper genitas Súper agresivas El color verde Es espectacularmente bello Me encanta Ese color verde Es primera vez que lo veo Pero una cosa que tienen ellos Es que Si tú le traes el color De la pared de tu casa O el color de los zapatos De tu mujer Y le dices Mira quiero que mi carro Sea de este color Te lo hacen de ese color Ya manejar el RS5 Es otra historia Porque con diferentes modos De manejo Inmediatamente Yo me voy a mover aquí Tengo el confort Auto Dinámico Ya sintieron Como cambia El sonido Cambió El volante Cambia la suspensión Cambia todo Ese es el modo Que yo lo voy a manejar Me marca El torque que tengo La fuerza G Porque Esta pantalla virtual Que tengo aquí enfrente La de Audi Que es la mejor del mundo La mejor en todos los autos Que yo he manejado No hay ninguna como esta Que la puedo tener aquí O la puedo tener aquí Me marca Un montón de información Para pista Aunque no estoy en pista Estoy en la carretera Y voy a tratar de mantenerme A la velocidad Que se debe mantener uno Desde 69 mil 900 dólares Te puedes comprar este RS5 Y puedes hacer de 0 a 60 En 3.7 segundos Eso es súper rápido Déjenme decirles Que eso no es Eso no es juego Es como suena Con 444 caballos de fuerza 443 libras de torque Cuando tú lo tocas El torque empieza En 1800 revoluciones Aquí A entrar full Y si lo pisas Es una sensación Que no tiene descripción Acá tenemos el sistema 4 Muy súper avanzado Ahora De Audi Y lo que sería El torque vectoring Aquí no le pusieron nombre Pero hace la misma función Cuando agarras una curva Como la que estoy agarrando ahora Hacia la derecha El aplica torque En las ruedas Que están afuera Para darme más tracción Para poder cogerla A alta velocidad Y no sentir Que el auto se me va Que el auto se vea Ya hice la prueba Con el auto Esa sensación No tiene igualable Este paquete De líneas negras Y parrilla De frontal negra Y todo eso negro Que yo le enseñé por afuera El spoiler El trabajito Se llama Black Optics Package Ese es el que trae Las ruedas de 20 pulgadas Los frenos cerámicos Que son Ya Como les mencioné también Una opción Y son caros El sistema de audio Que tenemos aquí En este auto Van Olsen 19 bocinas Esto suena Espectacularmente lindo Es increíble Wow Te montas de cero A 100 millas por hora En nada Y lo más lindo Es que no lo sientes El auto va a 100 millas por hora Sientes que vas a 50 millas por hora La sensación Es iniguanable La nitidez De la pantalla De navegación De la pantalla Esta frontal Aquí de audio Me da todo Es única También no hay Nada en la industria Que se parezca a esto Está lleno De toques de fibra de carbono Aquí adentro El volante plano Aquí en la parte de abajo El volante Lleno de este cuero Con pequeños agujeros Las costuras son blancas El carro gris Tiene la costura roja Pero yo me quedo Con este verde Me gusta mucho más Este verde La terminación De los asientos Como te aguanta Como te abraza Esa sensación única Que te da manejarlo Es inigualable A nada La comodidad Que tengo aquí En la palanca de cambio Donde estoy descansando Mi mano Y queda perfecta Es como si le hubiera Dicho mi medida Como cambia la suspensión Con los diferentes Modos de manejo Se pone tan blandita Y tan dura Que parece que Están manejando dos carros Totalmente diferente Pero no Es el mismo auto Este auto Es para tenerlo en tu casa Andar con él Usarlo para todos los días Para todo lo que tú quieras Usarlo Ir al supermercado Si tienes hijos Llevarlo a la escuela Lo que sea Pero sabes que el fin de semana Tienes tu juguete En el garaje Cuando le pones Todo lo que aguanta el auto Para subir el precio Según estoy escuchando anoche Puede llegar a subir Hasta 85 Mil dólares Más o menos En ese rango de precio Que no está nada mal No está nada mal Bueno pues ya lo saben Mi nombre es Sal Vásquez Me están viendo manejar Uno de los autos Que más me gustan Las marcas preferidas mías Nos vemos en la próxima Y recomiendo a un amigo Que se suscriba Porque ya ustedes Están suscritos Bueno acá seguimos Conociendo el nuevo Jetta En unos caminos Un poco más sinuosos Y bueno acá Un experto en manejo Ha sido en su época De juventud Un piloto profesional ¿No? Que gracias Bueno contame ¿Cómo lo sentís al auto? Muy bien Es decir Tuvimos un tiempo Por el freeway Que lógicamente Todo es un poco Aburrido Vamos a decirlo así Pero se costó muy bien Es decir En rachas Que hay que pasar Que hay que ir rápido Responde muy bien Cuando hay que aplicar Los frenos Excelente Da la impresión Que tiene Unos brembos Y en esta Área Donde tuvimos ahora Sinuosos De verdad Que se comporta muy bien En el freeway Usé Lógicamente El sistema Todo automático Que estoy usando Ya los cambios Y responde muy Muy bien El carro Está muy bien Y potente Bueno seguramente Este auto Nos tocará probar Más en detalle En Miami Una semana De prueba Intensa Que lo mostraremos También Pero bueno Ahora nosotros Seguimos con el programa Y bueno Quiero que Disfruten Este auto Que probamos Con la familia Hoy les presentamos Clang Ya tenemos uno Hoy les presentamos El elegido Mejor utilitario De Dios Hoy Una de las mejores Utilitarios del mercado Volvo XC60 T6 ¿Qué tenía que decir? Lujo Y sofisticación Sueca Esta palabra No me la sé No me la olvidé Sofisticación Ok ok Dale Lujo Y sofisticiza Lujo Confort Y tecnología Sueca Vamos a verla Estamos en el auto Elegido Por el jurado Norteamericano Como SUV Del año ¿No? Utilitario del año Utilitario del año Esto es una de las cosas Que más me gustó Si tengo las manos Ocupadas Vengo acá Y si es una carga pesada Se puede acomodar El nivel del vehículo Otro de los elementos destacables De este auto Es su gran pantalla Muy clara Práctica Y simple Y tiene detalles Que lo hacen único La marca sueca Lo que quiso hacer En el interior Tener mucha calidad Pero que sea muy simple Esto que son detalles Como madera blanca Con cuero De muy alta calidad Y el sistema de audio Realmente Es excelente El volante Tiene dos tonalidades Cuero Pero dos tonalidades Mientras los otros Trabajan Yo me relajo En estos asientos Que me dan más arte Trabajan Trabajan Mi techo Tiene panorámico Esto quizás Es mi parte favorita Del auto Las luces Parecieran El martillo De toro Acá Es la parte Donde golpea Y esto Donde la barra Tiene motor 2.0 Cuatro cilindros Un poco más De 300 caballos De fuerza Y 8 velocidades Bueno ¿Qué precio Tiene aquí En Estados Unidos? En Estados Unidos Está en 63.300 dólares Con esta versión Con este equipamiento Este ha sido El utilitario Del año Aquí en Norteamérica Volvo XC60 Uno de los mejores Autos que hemos probado El utilitario El utilitario Hola Pablo, yo soy Jan Dijkman, yo soy responsable en Volkswagen de los autos compactos de Norteamérica y en el caso de Jetta, claro que también para los autos de Sudamérica. Hoy me gustaría platicar un poco de nuestro nuevo Jetta, séptima generación, que aquí tú ya tenías el gusto de manejar. Déjame platicarte un poco del auto y qué es lo nuevo. Aparte de lo que ves aquí, es el diseño completamente nuevo, un poco más deportivo, un poco más una línea fluida, que parece un poco más como Coupé porque lo bajamos un poco atrás. Y luego te quiero platicar un poco de la técnica. Básicamente como es el auto ahorita nuevo en la nueva plataforma, que nosotros la llamamos MQB, es un auto completamente nuevo, casi cada tornillo es nuevo y que ganas tú con eso. Con la nueva plataforma tú vas a sentir un manejo mejor que en la versión anterior y sobre todo un auto mucho más silencioso anteriormente. Entonces es un auto que yo creo que ofrece algo así en el aspecto joven para clientes nuevos, pero también clientes que ya tenemos, que ya tienen experiencia en Volkswagen y clientes que buscan así a lo mejor comodidad, que también creo que van a aprovechar este auto. Como te comenté, lo que es una cosa que nos hace sentir bastante orgulloso es el tema de la comodidad en la suspensión, el tema del ruido y también el tema del consumo. Así en el exterior hemos trabajado mucho en el tema de la aerodinámica y por lo mismo pudimos bajar en un sentido significativo hacia el consumo. Y gracias a la nueva plataforma hemos logrado poner más contenido al auto a un menor precio que tú lo poneses anteriormente. Si quieres te enseño un poco de interiormente porque eso igual para toda la gama de gente. Lo primero que vas a percibir cuando tú entras es así el cockpit que lo hemos movido hacia el chofer. Entonces cuando tú entras el auto te recibe y todo está más orientado hacia ti. Entonces es de un lado más cómodo, de otro lado así mucho se ve un poco más deportivo porque el auto como te abraza. Y también así como tú tienes mucho mejor vista a toda la información importante. Ahorita estamos aquí en una versión así como de los económicos de la entrada. Y en nuestra gama estamos ofreciendo desde así los radios de entrada y los instrumentos clásicos a la versión que luego te voy a enseñar con pantallas de 8 pulgadas aquí en el sistema de entertainment y con unos instrumentos así completamente digitales para donde tú personalmente puedes buscar qué información quieres que te enseñe. Bueno ya estamos finalizando el programa y nos subimos a otro Jetta pero en realidad con otro equipamiento. Contame un poquito que es la diferencia con el que estuvimos hace un ratito. Bueno el que vimos hace rato era así una versión así de entrada así económica y ahorita aquí estamos en el top de la gama. Entonces aquí vas a percibir muchas cosas así y empezamos con la percepción que aquí tú vas a tener el display mucho más grande que te mencioné de 8 pulgadas con el sistema Beats Audio que tiene 7 bocinas en el auto, tiene 400 watts de potencia que es un sistema bastante bien, tiene su fuerza pero también tiene así su sonido muy muy fino. Y luego algo así que estamos muy muy curiosos que tú lo vas a ver aquí ahorita es ya no tienes las manecillas sino vas a tener un cockpit completamente digitalizado que tú también lo puedes personalizar según los diferentes muros como tú manejas y como a ti te gusta verlo. Ahorita por ejemplo con algo que a mí personalmente me gusta mucho que tienes acá así el mapa entonces no tienes que voltear la vista hacia el medio sino lo tienes así directo en medio y las informaciones más importantes a la derecha a la izquierda. Eso lo vas a ver vas a percibir aquí otro volante con volante con volante de piel con elementos de cromo y también muchas funciones vas a tener aquí los asientos de piel no solamente con calefacción sino más bien también con un sistema de ventilación es muy bueno para miami eso. Así es, allá lo vas a aprovechar mucho. Aquí tenemos el quemacoco que tú lo mencionaste así grande que lo llamamos rail to rail porque realmente va de la parte de la izquierda completamente al otro extremo del auto entonces es realmente un panoramic sunroof con una entrada bastante grande es un auto muy muy completo, muy completo. Qué bueno que tú lo veas así, eso fue nuestra intención bueno esto fue todo por hoy, la conquista sigue la semana que viene no sabemos por dónde pero hoy estuvimos en Durham Carolina del Norte con la presentación a la prensa del nuevo Volkswagen Jetta muchas gracias nuevamente ¡Gracias! ¡Gracias!